No tomes Anselmo, le decía a su madre, no pueden mis ojos de él intentan balear. No esperes que el vicio se arraiga a tu cuerpo, porque nunca, nunca lo podrás dejar. No ves que los hombres que toman encina, ven en el futuro una oscuridad, consuelven la vida, dueños de ellos mismos, pues la caña mata la moralidad. Anselmo volvía muy de madrugada, tambaleando siempre, torpe la palabra. Su pobre vieja allá en la cocina, con su gran paciencia, su vuelta esperaba. No tomes Anselmo, tener compasión de nuestros hijitos que lloran de hambre, inocentes sufren por tu perdición. No ves mi vestido, lo mejor que tengo, solo puedo usarlo por necesidad. Tengo que esconderme cuando llega gente, se me alza la cara, me vergüenza ya. Ni un poquito de hierba para cebarle un mate, tiene muchas leyes, esa es tu labra infeliz. Ni un poquito de hierba, ni un poquito de carne que echarle la olla, cuando de la estancia, por vernos venir. No tomes Anselmo, que licor te mata, por nuestros hijitos, por nosotros dos. Por tu pobre vieja, que mató tu vicio, no tomes Anselmo, por amor a Dios. Y de estrigo a estrigo, volvía pa' su rancho, y en la pulpería, dejaba el jornal. Si hasta sus hijitos, le decían al vernos, no tomes papito, porque te hace mal. Una de esas noches, lo volteó el caballo, en una emboscada, del destino cruel. A su pobre rancho, lo trajeron muertos, que cuadro más triste, compañero aquel. La más chiquitita, una tierna niña, que lanzó un vecino para hacerle dar. Un beso en la frente, del paisano muerto, dijo tristemente, rompiendo a llorar. Con su media lengua, al notarlo cierto, no tomes patito, porque te hace mal. Esa triste frase, que oyó tantas veces, y que el pobre padre, no escucharía más. Para el amigo Palito, ¿cuál es el nombre? No tomes Anselmo.